En los inicios de la historia de la comunicación, existieron varios medios para transmitir, pasando por un proceso que ha evolucionado hasta llegar a su punto máximo. Canal TV Digital Liderada por el señor Arturo Serrano Prieto, nació en noviembre de 2016 a través de Facebook, siendo uno de los pioneros en transmisión digital de televisión online. En este trayecto de pandemia y demás adversidades, Canal TV Digital no ha parado. Siempre ha estado contigo. Por el contrario, se ha reinventado constantemente para atender todas las necesidades de sus clientes. La oferta comercial atiende el mercado nacional e internacional con una programación muy variada y continua, que se emite por las plataformas de Facebook, Instagram, LinkedIn, Twitter y por nuestro canal de YouTube, permitiendo a tus clientes ver tu publicidad en cualquier momento. Nuestra promesa comercial es una línea de comunicación productiva y realista, innovándose para acompañar a nuestros clientes a cualquier desafío que se les presente. Canal TV Digital Tu nueva imagen Nuestra promesa Nuestra promesa Cuumen Nuestra promesa